¿Exterminador de demonios? Vaya, ¿quién diría que eso era un trabajo? Pero suena algo interesante. Así que... Ustedes quieren matar a la Gran Beniyasha, ¿verdad? Sí, cómo no. Están demasiado confiados. No saben con quién se meten. Vengan si quieren ser cortados por mi Kurikaramaru. ¿Están listos? Pero tú eres diferente al resto, ¿no, Exterminadora? También eres mitad demonio, igual que yo. Así que te llamas Setsuna. Pues déjame decir cuánto lo siento, pequeña Setsu. ¡Tu arma es mía! Sabía que tarde o temprano vendrías a buscarla. Quieres robarme la perla. ¡Maldita! ¡No creas que te dejaré ir con mi perla roja! Ahora que absorbió las perlas rojas y doradas, su poder se ha incrementado enormemente. ¿Qué pasa?